Música Viene, me celebre entre tus brazos Te pinto en mi corazón, dame el nombre de tu cariño Cántame así, cántame así, con amor Te pinto en mi corazón, dame el nombre de tu cariño Cántame así, cántame así, con amor Te pinto en mi corazón, dame el nombre de tu cariño Mi cariño, mi querido, nunca he conseguido Te pinto en mi corazón, repente resuelve entre mi Quieres me, quieres me, meוה de tu cariño ¡Suscríbete al canal!